Los 3 mejores sitios para comer en Oporto Europa tiene muchas ciudades encantadoras, pero no cabe duda de que Oporto es una de ellas. Sus calles, sus casas, sus parques y demás atractivos turísticos hacen de ella un lugar perfecto para vacacionar. Y si hay buena comida, mucho mejor. Así que en este video te mostraremos los 3 mejores sitios donde comer en Oporto según nuestra experiencia. Número 1. Cafeína Desde hace un tiempo este local se ha mantenido en boga gracias a su buena comida y acogedor ambiente. Si quieres ir a este restaurante deberás realizar una reservación con bastante tiempo de antelación, ya que es bastante difícil conseguir una mesa. Siempre se encuentra lleno. El local se encuentra en una de las mejores zonas de la ciudad de Foz do Douro, donde desemboca el río. La comida también es muy buena y tiene una carta bastante amplia que ofrece platillos de gran preparación. Uno de los favoritos de la casa es el solomillo Wellington y encontrarás muchos otros platillos que disfrutarás muchísimo. Número 2. Elemento Esta es una propuesta de restaurante que utiliza únicamente leña para cocinar sus platillos, bien sea en el horno o para asar carnes. Es por ello que su nombre es Elemento, ya que el fuego es el principal ingrediente para sus platillos. El chef Ricardo Díaz Ferreira es el encargado de llevar las riendas de la cocina y trata de ofrecer una comida tradicional, con algunos toques modernos para mejorar las propuestas que ofrece. Puedes probar algunos platos de gran calidad, como la corvina salvaje y también la anchoa curada. Además, el mismo cuenta con un menú de degustación que te permite disfrutar de algunos de los mejores platillos del lugar. Número 3. Majestic Café Como su nombre lo indica, este es un restaurante majestuoso y que hace honor a su nombre desde hace varias décadas. Entrar en sus puertas es como hacer un viaje en el tiempo. Su decoración se mantiene impecable desde su fundación en 1921. Este local forma parte de la historia de Portugal, por lo que en algunos meses del año es casi imposible conseguir una mesa para comer en él. En cuanto a la comida, sí se ha actualizado la carta, pero aún se siguen sirviendo algunos platillos que rememoran épocas pasadas. Por ejemplo, uno de sus principales platillos es el vocal house, como se prepara de forma tradicional. Portugal es un país lleno de muchas tradiciones e historias que vale la pena conocer. Uno de los grandes valores es la comida y los restaurantes que hemos mencionado se destacan por ser alguno de los principales exponentes en Portugal. Y así llegamos al final de nuestro video. Si te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión.